Cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él más el que se apercibiere librará su vida pero si el atalaya viere venir la espada y no tocaré la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere a él de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano el atalaya a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo digiere al impío impío de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida la atalaya era una torre construida de muy alto de una gran altura para que aquella altura permitiera que quien estuviera allí pudiera detectar la llegada de un ejército enemigo el profeta Ezequiel utiliza ese término para referirse no a una torre sino a una persona es una persona que dios pone para preservar con gran visión cualquier peligro cualquier situación que fuera peligrosa incorrecta dañina para el pueblo del señor y le asigna una función específica una gran responsabilidad y es la responsabilidad de anunciar de hablar lo que está haciendo malo que está contrario a la voluntad de dios aquello que es contra la verdad la justicia del señor y que lo ponga en evidencia y utiliza el término trompeta para referirse a lo fuerte que debe ser el mensaje es decir debe ser fuertemente anunciado no puede ser frágil no puede ser débil no puede ser dicho con temor con una inseguridad con miedo que quede como las personas sin tener claro lo que está diciendo pero tiene dice la palabra que dios asigna eso para usted y para mí es decir usted y yo somos atalayas de dios para este tiempo el más grande desafío ahora en medio de tantas ideologías de tantos conceptos de tantas ideas es guardar la verdad y la justicia y ocurre algo hoy en nuestro tiempo que si nosotros estuviéramos haciendo bien las cosas la generación siguiente debería ser lo mejor que su generación anterior pero no ocurre así dice la palabra en el libro de eclesiastes no digas que todo pasado fue mejor porque cuando dices eso lo dice sin sabiduría pero ocurre que entonces que encontramos la generación siguiente tiene más divorcios tiene más abortos tiene más violencia intrafamiliar más drogadicción más violencia entonces algo no está algo no se está haciendo bien en la generación que está formando esa nueva generación y no podemos simplemente pasar de agache y pensar que es problema de otros no no tiene que ver conmigo mi familia se ve afectada si la generación a su alrededor no ha sido formada correctamente los hijos se ven afectados los compañeros del estudio que tendrán mis hijos son personas que no han sido levantadas según verdad y justicia sino según mentira e injusticia imagínese el contexto que le va a rodear lo primero que tenemos que hacer nosotros en medio de este de este contexto es la denuncia y que es denunciar es poner en evidencia aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de dios primeramente mi propia vida yo tengo que ver y mi propia vida que se está manifestando no lo que yo quiero hacer no lo que me han dicho que yo haga no lo que yo estoy haciendo yo tengo que evaluar mis hechos mis palabras mis actos no puede pasar los días sin evaluarme por eso hay que denunciar en nuestra propia vida aquellas cosas que no están bien y hay cosas con las cuales uno puede lidiar y vencerlas en el nombre de jesús pero hay que ponerlas en evidencia hay que reconocerlas y lo segundo es confrontar y es debemos prepararnos en el conocimiento de la verdad y la justicia de dios la gente dice amar a dios pero el que ama a dios guarda sus palabras dice la escritura el que ama a dios guardará mis mandamientos guardará mi palabra y usted no puede decir que usted ama a dios y no guardar la palabra de dios porque para guardar la palabra de dios usted necesita conocerla y el nivel de estudio la palabra de dios te lleva a ese conocimiento de la verdad y la justicia y tienes que preguntarte yo estoy de verdad dedicado a la palabra estoy dedicado a estudiar la palabra conozco la palabra sé que dice la palabra de dios o estoy dependiendo de la llamada del uno la oración del otro cuando tú conoces la palabra entonces tiene los argumentos y cuando tiene los argumentos usted puede confrontar porque lo conoce conoce tiene el conocimiento tiene la enseñanza pero este mundo te dice cualquier cosa hay cristianos que les hablan de aborto y no saben cómo confrontar eso tiene que estudiar la palabra de dios tienes que tomar tiempo para orar para leer la biblia para subrayar la palabra de dios me encuentro con cristianos que me dicen yo escuché tal mensaje escuché este otro mensaje hay tan bonito el mensaje uy me ministro tanto me uy me habló el señor pero luego no luego no a ver ellos mismos no estudian la palabra pasan días sin estudiar la palabra de dios y por último hay que corregir no te puedes callar tienes que corregir uno no puede seguir por la misma de siempre por no reconocer por no reconocer que se equivocó por no pedir perdón por no asumir una disciplina que se requiere asumir mientras tú dejas pasar días y días en el mismo error no sabes todo lo que estás perdiendo porque siempre el pecado nos va a generar pérdida la paga del pecado es muerte y la palabra muerte en en el original es pérdida si tú insistes en algo de terco o de terca y no te corriges estás perdiendo y no sabemos qué tanto estás perdiendo pero qué bonito es cuando usted dice yo voy a corregirme y la corrección surge de un corazón que dice yo voy a voltear la página de los errores y voy a empezar a escribir páginas de cosas acertadas y correctas entonces en la medida en que usted denuncia confronta y corrige conforme a la palabra de dios usted se levanta en su vida y puede avanzar y puede progresar yo espero que la palabra de hoy te sirva de reflexión no le eches la culpa a tu entorno no le eches la culpa a tu compañero de estudio a tu compañero de trabajo no le eches la culpa a tu cónyuge ni a tu familia o que naciste en un barrio muy pobre usted puede cambiar toda su generación usted puede cambiar su vida hoy mismo es el tiempo de que tome una decisión usted necesita ganarse ni el baloto ni la lotería para que su vida cambie usted no necesita tampoco tener un golpe de suerte necesita tomar más bien es decisión certera que a partir de ahora usted no se quedará callado que la verdad y la justicia va a prevalecer en usted y que usted va a denunciar va a confrontar y va a corregir la mentira y la injusticia en su vida suerte 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 suerte